Westside Motherfuckers Fuckers wrongs these niggas, man Yeah, nigga You know what time it is Outlaw Pull the rag off the six folk Take on switch, show niggas how the shit go The game is back, the aftermath chain is gone The disease is chrome, the frame is black Vale, hoy no os traigo un vídeo Hola, por cierto No os traigo un vídeo en el que Vaya a hablar sobre algún tema en concreto Esta semana No, 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 ni ninguna explicación A ningún concepto Ni romper ningún mito No busco eso, ni siquiera una receta Hoy me apetecía reflexionar un poco Porque aparte de que Me ha pasado algo hoy en el gimnasio Que me ha tocado un poco las pelotas Hablando así, básicamente Me he puesto a reflexionar Y digo, coño Y precisamente además una cliente venía Que no soy de lo mismo que yo Que ha estado hablando conmigo y tal hoy Y digo, joder Es que tiene, Toni, mi compañero de pierson que está trabajando Tiene una crisis ahí Por lo menos Dependente del caminico, creo Bueno, a margen de eso Creo que No sé en qué mundo vivimos, en serio Vivimos en un mundo del revés Un mundo en el que Lo que es la explicación Lo que es la dedicación Y lo que es el trabajo duro Se ve como algo raro Como algo Incluso contraproducente, ¿no? Algo extraño, no sé Yo es que realmente me inquieta saber Para qué coño va la gente al gimnasio En serio Muchas veces A ver, que hay gente que Que puede tener como pasatiempo Llegar al gimnasio Pasearse Hipertrofiar la lengua No sé O ir simplemente a hacer vida social O a ligar O O estarse gallito No lo sé No lo sé muy bien O simplemente hablar con las amigas No lo sé Y quiero que quede claro Que yo respeto Lo que haga cada persona Con su vida Mientras sea feliz A mí me da exactamente igual ¿Vale? Empezando por ahí Pero lo que no entiendo Vale, lo suena a un teléfono Ya no suena a Tony hablando Y ya estoy aquí A ver si ahora puedo terminar Vale A ver si no me lío mucho Para que me entendáis A qué quiero referirme Y qué es lo que quiero denunciar Yo respeto eso, ¿no? O sea, el hecho de que la gente Vaya a hacer lo que Lo que le salga Desde sus adentros Al gimnasio Lo respeto profundamente Lo que no respeto Es a la gente Que te mira Por encima del hombro La gente Que abre tus espaldas Y la gente Que te mira con malas miradas Porque tú te molestes Por el simple hecho De no poder entrenar intenso Por el simple hecho De no poder utilizar las máquinas Cuando ves a gente En las máquinas Por ejemplo Hoy me he tocado en concreto Buenos ejercicios Uno de aislamiento en concreto Que era extensión de tríceps De cuadriceps, perdón Y quería sentarme en la máquina Y eso Estaban todas ocupadas Y preguntaban Y te encontrabas Pues lo típico Te encuentras a grupitos De dos o tres personas En una máquina Charlando Hablando de la vida Que eran cuatro Perdón, ¿os quedó mucho? A mí me quedan tres A él le quedan dos Pero él va a hacer cuatro Pero él no sé qué Y se tienen horas interminables Tienen tres series Horas O sea, bueno, no horas Pero ya sabéis a lo que me refiero O sea, se dejan ahí el tiempo Y empiezan a hablar A paldar A charlar A mirar Y yo Joder, tío Esto no es serio No es serio Pero eso se ve como algo normal ¿No? Es un paradigma de conducta Normal O sea, dentro de lo que es Que cuando no debería serlo En un contexto En un contexto de gimnasio En el que se supone Que es un templo Para respetar Y para Para el que se va a entrenar Realmente Es como si te vas a una iglesia Y te pones ahí en pelotas No lo haces, ¿no? O sea, aunque a lo mejor La iglesia Y no quiero que me malinterpretéis con esto A lo mejor a ti la iglesia No creas en Dios Y si ahora No te genera ningún respeto A nivel de Coño Que no quedas en Dios Y es algo que no te genera Pues esa necesidad De respetar sinceramente Pero Con respeto al sitio Que es la iglesia A la que es la institución Y a lo que es la gente A los creyentes A los que van a la iglesia Tú no vas a ponerte ahí en pelotas Evidentemente, ¿no? Porque es una cuestión de respeto, tío Entonces Pero sin embargo O sea, y si alguien lo hace No se va a ver como algo normal Pero si O sea Si cogemos eso Establecemos un paralelismo Y lo llevamos a un gimnasio A un contexto En el que se supone Que es otro tipo de templo En el que se tiene que ir A entrenar Y a respetar el entrenamiento Pero que cojones Se ve como algo normal Lo que no debería ser normal Dentro de ese contexto Es decir Lo que os acabo de decir, ¿no? Te ves a gente ahí Charlando en una máquina Y pasan las horas muertas Y tú esperando ¡Ay! Tienes tu necesidad de entrar Tú vas a entrar en el serio Yo, por ejemplo Eso no Voy a entrar en el serio Yo voy a entrar en mis cascos Soy antisociable en el gimnasio Si alguien me quiere conocer Que me conozca En la calle El gimnasio es un mal sitio Para conocerme realmente ¿Vale? A no ser que me pilles Antes de la sesión O terminando O algo así Yo siempre voy con mis cascos Y no hablo con nadie Porque no por nada No porque sean gilipollas Ni nada de eso Sino porque yo simplemente Voy centrado Yo que vengo aquí Yo vengo aquí a invertir unas horas Yo tengo poco tiempo en el día Y yo vengo aquí A lo que vengo Yo no vengo aquí a perder el tiempo A echar el rato No, no, no O sea, si quiero echar el rato Pues voy a echar el rato A otro sitio O vengo solo a echar el rato Pero si vengo a entrenar Vengo a entrenar Y sobre todo yo No voy a ser el que intente Joder a los demás O sea, yo voy a respetar a los demás Y que los demás quieran entrenar, ¿no? Yo no voy a pegarme En una máquina Hablando con nadie Sabiendo que hay gente Que entrena de verdad Y que entrena, en serio Porque me parece una falta De respeto total y absoluta Y es eso, ¿no? O sea, te ves a gente Eso, que hablan ahí en grupitos O a gente ahí Cifóticos perdidos ahí Mirando el móvil ¿Qué pasa? No sé, tío O sea, pasan minutos Minutos y minutos Ahí metidos ahí Delante del teléfono Mirando WhatsApp, tío Y es como Vamos a ver Por favor Porque eso se ve como algo normal Y luego tú vas Y a lo mejor Se te escapa un grito En una serie muy pesada O algo así Y la gente te le echa la bronca O te dice que por favor Que no grites O que por favor Que qué haces entrenando así O que te miran raro O que encima Porque tú entres con intensidad Y vayas a lo tuyo Eres un borde de mierda O todo eso, ¿no? Ya sabéis a lo que me refiero Y coño O sea ¿Por qué vivimos en un mundo Del revés, tío? O sea Me pasa eso Muchas veces me lo planteo Y digo Cojones Es que vivimos en un mundo del revés Nos miran como los raros Cuando realmente lo que hacemos es Volcar una dedicación Una pasión Algo que realmente nos gusta Es como cualquier deporte, ¿no? Realmente es un deporte Al fin y al cabo O sea ¿Por qué se ve normal Que la gente hable en la calle De fútbol Se ve como algo normal Y en momentos que tú Les decís No, si ya estás obsesionado Que no sé qué O si hablas de proteínas Por ejemplo Yo qué sé Por ejemplo Hablo de lo típico, ¿no? Un batido de proteínas y tal No sé qué Que está bueno Porque sabe no sé qué Ya no sé un puto loco Un obsesionado No sé qué Y sí Eso lo dicen Mientras te fumas un cigarro Y te doyas una cerveza No tiene ningún sentido Y yo Ya no hablo de lo que es normal Y lo que no es normal Y lo que es Ya hablo de una cuestión De respeto, tío O sea, vamos a ver Si tú estás viendo Que yo entreno Con intensidad Y que entreno concentrado Tío Si tú, por ejemplo Ves que estás ahí Que no entrenas Que te da exactamente igual Lo que haces Que entrenas Sin ningún tipo de criterios Sin ningún tipo de seriedad Que lo que vas a es echar el rato ¿Por qué no respetas El entrenamiento de los demás? Que sí Nos lo tomamos en serio Es decir No sé, tío Si ves que Por ejemplo Yo creo que sería Un poquito de humanidad Ya no te digo Que esa persona Que a lo mejor está ahí Sin hacer nada Amiga Hostia Voy a dejarle la máquina Porque él sí Entrenarse Ya no digo eso Porque evidentemente Quien llega primero Llega primero Pero ya que estás Y ves que una persona Que es una persona Que se implica realmente Dices Que te entre un poco el chip Y digas Hostia Respeto, coño O sea Que este chaval O esta mujer O quien sea O sea Entrenarse bien Yo estoy aquí Realmente cuando él podría estar aquí Dejándose en el callejo Y entrenando Con una finalidad concreta Y yo estoy aquí realmente Estormado Porque es que no estoy haciendo nada Pues coño Ahí que te entre un poco Elictus No Que digas Vale, vale, vale Cambio de chip Voy a entrenar en serio Aunque sea este ejercicio No sé Para que se vea un poco el detalle No sé Y esa vez a qué me refiero Y digo Joder No entiendo por qué vivimos En un mundo del revés En serio Vivimos en un mundo Completamente del revés Somos unos incomprendidos Somos gente A la que jamás No nos van a comprender A no ser que Vigamos en un ámbito Muy concreto Aunque nos vamos En un ámbito muy concreto Gente que realmente entienda Que esto es una pasión Que es un deporte Que no es una obsesión Y joder Es algo que me toca muchísimo Las pelotas En serio Y quería No sé No sé muy bien Ni lo que he dicho realmente Pero quería desahogarme En este sentido No sé si sabéis A lo que me refiero Y todo esto Pero no es una cuestión de respeto Ya digo Yo respeto lo que haga cada uno Con su tiempo Pero por favor Si alguien Se atreve ¿Vale? O tiene la osadía De Tony O tiene la osadía De Bueno No sé si me escucháis bien Pero bueno Voy a ir cerrando Porque hay interferencias Así que Tony está haciendo un Skype Y bueno Y además ya me he ligado demasiado Creo Si no me escucháis bien O escucháis a Tony De fondo hablando Pues nada Lo viáis ¿Vale? Que básicamente eso Que no entiendo Por qué es la falta del respeto Y por qué No sé Por qué somos tan incomprendidos Es algo que jamás entenderé Déjame tu opinión En los comentarios ¿Qué piensas acerca de esto? Si piensas igual que yo Si me entiendes Porque yo creo que No sé Es algo que está abierto Muy a debate Y que quizá entre todos Podamos conseguir una solución A poner una solución A todo esto Es algo que es muy difícil Porque la gente va al gimnasio A pasar el rato Nadie va a entrenarse A descargarse los cojones Y con objetivo Claro Simplemente Pero bueno No sé Me apetecía Soltar un poco La mierda Y eso Soltó porque Tenía que desahogar A una cliente también Hoy Y que ha tenido Ese mismo problema Y le ha dicho Que no se preocupara Que le han hecho Incluso un poco de bullying Este ejercicio No se hace así ¿Qué cojones? No tío Si tú eres una persona Que va ahí A hacer lo que le da la gana Sin ningún tipo de criterio Sin saber qué coño hace Ni para qué lo hace No te metas Con lo que hacen Los demás Y con lo que hagan los demás Si los ves implicados Y te dicen que tienen Un preparador O sea No, no hagas eso tío Tampoco ¿no? O sea Deja a esa persona Que entrene Como a ella le dé la gana O sea En el caso de que fuera Yo esa persona Si no me meto contigo Y yo No te digo nada Durante tu entrenamiento ¿Por qué cojones? Vienes tú a decirme Lo que yo tengo que hacer No Porque además Si no sabes Y no tienes criterio Y no sabes Lo que estás diciendo No lo digas Puede que estés seguro De que tú estés diciendo algo Pero realmente tienes Una evidencia científica De lo que estás diciendo Es decir ¿Estás completamente seguro? ¿En qué te basas Para decir eso que estás diciendo? ¿Lo sabes realmente? ¿Me lo puedes demostrar? Porque si es No porque esto es así Porque se lo escucha No sé quién No porque esto es así Porque lo dice tal Y O sea Demuéstramelo ¿Sabes? Es una cosa que Bueno eso Y si no sabes Demuéstramelo Pues no vengas a tocarme Los cojones Sinceramente Bueno No quiero haber pretendido No quiero No quiero Haber quedado como un borde Ni nada de eso Simplemente Hablo eso Del respeto ¿No? Eso es lo que al fin y al cabo Marca la pauta Siempre lo que marca la diferencia Y eso Que vivimos en Somos unos seres incompartidos En el gimnasio Vivimos en un mundo del revés Por completo Y Es algo totalmente descontextualizado Por completo Pero bueno eso Y sobre todo Respeto ¿Vale? No sé Bueno lo he dicho Yo no sé muy bien Que realmente A dónde he querido llegar No sé si me habéis entendido Cualquier cosa Si estáis de acuerdo ¿No? Si No sé Lo he dicho ¿No? Que me dejéis en los comentarios Vuestras opiniones O vuestras impresiones Y yo creo que es interesante Y así pues vamos creando Otro tipo de feedback ¿No? Una retroalimentación así Más diferente entre nosotros Que coño Que me parece interesante También hablar de estos temas Así de vez en cuando Así que nada eso Si te ha gustado el vídeo Dale like Si no te ha gustado Porque no estás de acuerdo En algo o lo que sea Pues dame un dislike Si me he enrollado demasiado Para la tontería Pues me das un dislike Igualmente No sé Ya sabes Comenta por lo que te he dicho Y nada Si no estás suscrito aún Yo te agradecería Que te suscribieras Cada vez somos más Y eso me anima Pues al tener contenido Crear contenido más interesante Cada vez Y subir más contenido Así que nada eso Muchísimas gracias por estar ahí Es una lástima Que vivíamos en un mundo Incomprendidos Pero es lo que hay Tengo que lidiar con eso Y sobre todo Mente fría En focalización En el objetivo Siempre Saber a lo que vamos Los que vamos de verdad Y a muerte siempre Con nuestro objetivo Y lo que digan los demás Que nos la sube Olímpicamente Así de claro Así que nada Muchísimas gracias Por estar ahí gente Y como siempre A tope Hostias Siempre ¿Por qué? ¿Por qué?